Muy buenas a todos, soy Fologon y bienvenidos a Super Mario Maker Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar, sí, sé como fue el final de ayer Después intentaremos otra vez ese maldito nivel que tanta rabia me dio, me cago en la cona Pero antes vamos a jugar niveles mundiales porque yo dos días sigo jugando vuestros niveles Y vamos a ver, aunque bueno, al final terminaremos jugando ese nivel de ayer Que no sé, no lo entiendo, en fin, empezamos Vamos a ver, Mario Maker Classic Style Super Mario Bros 1.4 What the fuck is that, what the fuck is that Vamos a ver, dame una flor, wow, una flor así de primeras En serio, really, wow, sabía que había algo aquí Es que lo sabía, vale, pero un gomba, prefiero una flor antes que un gomba la verdad Pero bueno, tampoco te voy a hacer un feo, a ver, por aquí, nada, perfecto Bien, 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 no me va a dar, uy, 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 no me ha dado, no sé por qué, si te soy sincero Vale, por aquí mierda me ha dado, ahí sí que me ha dado y me cago en la cona Pero bueno, venga, continuamos por aquí un poquito, por aquí, perfecto, perfecto, perfecto Vale, aquí hay algo, una seta, una, esto, vale, aquí salto bastante Lo cual no está mal, pero no entiendo por qué somos tan largos, tío O sea, no entiendo nada, pero venga, por aquí, perfecto, perfecto, perfecto Y entramos por el tubo, venga, va, ahora qué, a dónde me llevas, a dónde me llevas, primo Vale, por aquí, perfecto, bien, hoy tengo como la mano calentita, eh, quiero decir O sea, hoy creo que puedo ir a jugar bastante bien, por aquí hay algo, nada, no tiene pinta Así que nosotros continuamos por la derecha, vale Vale Vale, es por arriba, deduzco, ¿no? Deduzco que tiene que ser por arriba, porque si no, eh, no hubiese sonado el perr Ese que ha sonado, ¿verdad? Ahí está, efectivamente Vale, por aquí, cuidado el fuego, madre mía, me la ha jugado bastante Vamos por arriba, por arriba, no, es por abajo entonces, porque si no, no hubiese sonado Eso que ha sonado antes, deduzco, así que nada, entramos por la puerta y... Vale, he fallado He fallado, me cago en la gona, vale, pues tiene que ser por arriba entonces Dos veces consecutivas por arriba, de verdad Pues nada, si así lo dice, es que tiene que ser por así, me cago en la gona Por ahí, perdón, así que vamos, venga, entramos por la puerta Y... ahí está, ahora sí Esto me recuerda al... bueno, sabéis que los castillos finales del Mario 1 por lo menos Había que ir, había que hacer determinado trazo para poder continuar y pelear contra Bowser Y... está más o menos así, básicamente, más o menos, no exactamente Pero está bien, la verdad es que... sí que me he pasado el Mario 1, ¿vale? Hay gente que se cree que no me los paso ¡Pues me cago en la gona! Vale, vamos a hacerlo en plan rápido, en plan... Vamos a por el récord mundial, que creo que podemos conseguirlo Creo que podemos conseguirlo, vale, creo que no entonces Creo que no, no, sí, no, sí, no, sí, 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 sí Parece ser que sí Vamos a por el récord mundial Récord mundial, me huele, me huele, se siente Se siente en el ambiente Se siente el récord, hermanos ¿Lo sentís? Yo sí que lo siento y lo digo en serio Seriamente, venga, vamos por aquí, ahora es por arriba, ¿no? En teoría ahora es por arriba Bueno, todavía no hemos llegado al sitio aquel Pero debe de faltar poco En teoría es por arriba En teoría es por aquí Arriba, efectivamente Entramos por la puerta, madre mía El récord mundial se siente Lo siento, hermanos De verdad lo digo Por aquí, por aquí, por aquí Perfecto, por aquí Ahí está Entramos por la puerta Y aquí es donde hemos muerto antes Ahí está, efectivamente Vale, entramos por el tubo Vámonos Y por aquí es por donde hemos muerto Como retrasados mentales que somos Me cago en la gona No, vale, voy pequeño Fuera, fuera, fuera Madre mía, está a punto de morir ¡No se ni! ¡Ah! Estaba al final ahí Era el récord mundial Vale, voy pequeño Lo cual puede llegar a ser un problema Pero venga Hay que jugársela Hay que jugársela ¡Me cago en la madre! ¡Que lo parió! ¿Cómo puedo? ¡Ah! Estoy perdiendo muchísimo aquí Me cago en la madre Que lo parió Vale, vamos ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Dame el récord, por Dios Dame el récord mundial Por favor, eh Madre mía Me ha costado más de lo que pensáis La madre que me parió Y eso porque quería hacer el récord mundial Y como no me lo de Me voy a rayar Porque lo he hecho bastante rápido, eh Dame el récord mundial, hermano Dame El récord mundial Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Nivel superado Sé que está superado Lo sé porque he roto No me das el récord ¡No me dan el récord! ¡En serio! ¡Imposible de Snowmine 14! Vamos a ver Vamos a ver De, de, de De imposible De imposible ¿Qué, hermano? De imposible Que vamos por aquí Rápido, 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 rápido 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 De imposible De imposible What? De imposible ¿Por qué? ¿Por qué de imposible? ¿Por qué? Porque, madre mía Estoy yendo muy lento, eh Hay que decirlo ¡Oh! ¡No! A ver Eh, puedo hacerlo Puedo hacerlo Fola, puedes hacerlo Tú lo sabes Yo lo sé Every one knows it Vámonos Venga, va Por aquí Rápido Vámonos Vale Perfecto Perfecto Por aquí Bien, bien ¡Ah! 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 Vaya musiquita de la estrella La madre que la parió Vámonos Cojones de la madre Es que voy muy lento Aquí A ver, vale Lo pillo Perfecto, vale En teoría así No debería de pasar nada ¿Vale? En teoría Así no debería de pasar nada Venga Hasta nunca Y madre mía Guaralaj Vámonos Vámonos ¡Uf! ¡Va la papá! Nivel Tenso Tenso No me lo puedo creer Fijaos mi tiempo Y el récord mundial No me lo puedo creer Que folde De rock Vamos a ver Tenía una pinta jodida Tenía una pinta jodida Pero es Super Mario Maker What the fuck Yoshi 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 Ven para acá Vale, nada Un bloque P Un gusanito Esto Pin, pam, pum ¿Para qué quiero yo el bloque P? ¿Me lo explicáis? Yoshi Madre mía No te me escapes Prima A ver Yoshi Me cago en tu cona Yoshi Pesada eres Joder Vale, a ver Venga Dispara Vale, disparo Perfecto 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 Y ahora Por aquí What the fuck Is that, man No entiendo nada No, Yoshi Yoshi Vale, es el fin Ahora no mueres Mario, ¿no? O sea, ahora andas Y tocas los pinchos Y no mueres Pero cuando estoy jugando Sí, ¿verdad? Vete por aquí Vamos con el nivel de ayer Vamos para allá Bloque P Muy necesario Bloque P Muy necesario ¿Dónde está El puto bloque P Muy necesario Porque no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Lo del bloque P De verdad, ¿eh? Es que no lo entiendo Vamos a ver Venga, entramos por la puerta Y a ver Era este el nivel, ¿verdad? Sí, sí, sí Era este Si era este Vamos Vamos Como que me llamo Folagor03 Lo mismo el bloque P Está por aquí Puede ser A ver Como se haga un bloque P De aquí me rayo, ¿eh? No tiene pinta No hay nada No hay bloque P Vamos, venga, vamos, Mario Vamos Joder, Mario Que es que No puedes gatear ¿Sabes gatear? Mario porque Estaría bastante bien Vale, aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco Estos tienen que morir Me cago en la cola Porque muero yo Quiero el bloque P Quiero el bloque P Necesito el bloque P ¡Bloque P! Quiero el bloque P Y aquí no hay ningún bloque P Y aquí no hay bloque P ¡Pau! Pa-para Pa-para-pa-pam Pa-para-pa-pam Vale, a ver Me cago en la cona Venga, lo lanzamos ¡No! Lánzalo Ahí estamos Perfecto Perfecto Me cago en la cona Me cago en la cona Vale, menos mal Menos mal Menos mal Vale, hay estrellas Que no sirven para nada Y ahora cuidado Cuidado con esto, hermanos Madre mía Creo que le ha cagado un poco aquí Creo que le ha cagado un poco A ver Vamos a llevarnos bien, eh Tortuguita Caparazón Como quieras llevarte Vamos a llevarnos bien Por cierto Los pulmones de Mario Son espectaculares Madre mía Cómo aguanta debajo del agua Es, es, eh Absolutamente alocenante Caos Encima, vale Venga, venga, venga A ver Bloque P Necesito el bloque P De verdad, eh O sea, quiero Quiero el bloque P Me cago en la cona Vale, venga Vamos a romper esto de nuevo Porque aquí ayer estuvimos media hora Y no voy a estar media hora de nuevo En esa misma zona Deduzco O a lo mejor hay que ir por aquí Porque aquí tiene que haber algo Recuerdo haber metido en ese tubo Y ya haber salido en ese sitio O sea, que aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo, tío No hay nada aquí ¿En serio, tío? Es que no me lo creo ¿Por dónde cona es, entonces? Por aquí abajo, es que Vale, a ver Aquí tiene que haber algo por cojones Por aquí Tiene que haber algo seguro O sea Estoy prácticamente seguro Me cago en la conada, tío Un bloque P O algo por el estilo, tío De verdad te lo digo, eh Vamos a ver Además es que hay un montón de peces Que me hacen muchísimo daño Y no quiero, vale Por aquí no hay nada Y por aquí arriba tampoco, tío Tiene que haber algo por aquí Por huevos Lo, lo, lo tiene que haber Tú lo sabes, yo lo sé Everyone knows O sea, a mí no me, no me, no me Vamos a ver ¿Dónde estamos? Que estoy más perdido Con capullo en el día del padre Vamos a ver A ver, hemos salido por aquí No, 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 no Pensaba que podía matarlos Pensaba que podía matarlos Si los pisaba Me cago en la madre Que lo parió Guau, 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 guau ¿Qué dices? Encima es que no hay checkpoint, tío Encima es que no hay checkpoint Y eso aún me raya aún más, tío La madre que me parió La madre que lo parió Vale Vamos a ver Tiene que haber algo por aquí Por aquí Tiene que haber algo, tío De verdad te lo digo, eh Tiene que haber algo por aquí No hay nada, tío Si, tiene que haber algo Por favor Por favor, un bloque O algo, tío Un, no sé No sé Porque no he hecho nada de eso O sea, ayer no hice nada de Nada de esto de aquí abajo Y nada por ahí What the fuck is No 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 puede ser No puede ser, de verdad ¿Cómo rompo esto? El bloque P muy necesario Exactamente Necesito un bloque P Para poder quitar eso ¿Qué cojones? Vamos a ver Vamos a intentar hacerlo Del revés, ¿vale? Vamos a hacerlo del revés Que la madre que me parió Madre mía ¿Quién me ha metido aquí En este problema, tío? De verdad te lo digo ¡No puedo!